... Es la primera grabación de bachilleros. Es para nosotros, miembros de la Fundación Madre Tierra y del Ingenio Madre Tierra, un verdadero orgullo el presentar a ustedes este oasis de conocimiento. Desde muy pequeños nos imaginamos cómo iba a ser este día, pero queridos compañeros, hoy es el gran día y hoy nos graduamos. Nos vienen infinidades de recuerdos a nuestra memoria, los cuales nos demuestran que la pasamos bien y muy bien. Pero ahora nos queda la responsabilidad de innovar. Debemos dar lo mejor de nosotros a la sociedad para poder crear un mejor país. Sabemos que no solo somos unas simples calificaciones, nosotros somos algo más. Somos personas llenas de valores, marcados indudablemente por este colegio, el cual nos ha dado educación, razón, moral, pero sobre todo nos ha dado conocimiento. A los padres de familia, gracias por habernos permitido ser un apoyo para ustedes en la educación de sus hijos. Y finalmente, estimados graduandos, en nombre de todos en nuestra comunidad educativa, les felicitamos. Y deseamos que hoy no sea la última vez que visiten su casa de estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!